Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Juan Melo Vlogs. En este chance, en esta oportunidad estamos compartiendo información interesante con ustedes, con todo lo relacionado a los eventos y a las bodas, que son los eventos que más nos gustan. En esta semana vamos a tratar un tema bien interesante, lo que es la comida en las celebraciones. En las celebraciones hay diferentes formatos de comida, hay formato tipo buffet, hay formatos a la carta, hay formatos pedidos, hay una infinidad de opciones por las cuales los novios optan cómo van a hacer la entrega de los alimentos en su celebración. Es importante recordarles, es importante destacar que la alimentación no se limita solamente a las personas, a los invitados que llevaron a la celebración, sino que habemos una cantidad enorme de profesionales que estamos durante la celebración, antes y después de la celebración, laborando para que todo se dé de la mejor manera. Casi siempre los novios toman en cuenta la cantidad de invitados que llevaron a su celebración, ya sea 1, 3, 5, 20, 50, 100, pero no toman en consideración, no toman en cuenta las personas que vamos a trabajar, que vamos a elaborar, entiéndase, los decoradores, los organizadores, los bartenders, los camareros, las bandas, las orquestas, los músicos, las personas del sonido. Hay una cantidad enorme de personal que trabaja en la celebración que está desde antes, que inicia la actividad y muchas veces concluye y continúan trabajando ahí, por lo cual es importante tener en cuenta que estas personas, en la gran mayoría de los casos, pasan a la celebración, pasan al buffet, pasan a la comida, aunque no estén directamente en la celebración como invitados. En muchas ocasiones, los novios optan por hacer una comida preparada para el equipo de trabajo, para el staff, para el trio, con la cual llevan un menú totalmente diferente al que le están brindando los invitados. Por cuestiones de costos, hay muchos novios que optan por hacer mayor cantidad de comida y que el personal que está elaborando puede integrarse junto con los invitados, tomando siempre en consideración que sea luego que pasen los invitados. Nosotros, como proveedores de servicios, por lo general, no tratamos en la parte de la alimentación con los novios. En nuestros contratos no tomamos en cuenta esto, pero es importante destacar, es importante reconocer que si nosotros llegamos a la celebración a las 3, 4, 5 de la tarde, estamos 12, 1, 2, 3 de la mañana, lo más correcto es que nuestro personal se alimente, que reciba algún tipo de hidratación o algún tipo de alimento durante este transcurso. Es un tema un poco delicado, por lo cual siempre lo dejamos a opción de los novios, aunque nos ha tocado participar en celebraciones donde en el lugar le ponen una tarifa bastante considerable por la participación de nosotros, en otras ocasiones optamos por llevar algún tipo de alimentación externa para no incurrir con los gastos que conlleva esto. Lo mejor es tomar en consideración esta parte y a la hora de contratar el local, a la hora de contratar al personal, a la hora de tratar con las personas y el sitio donde se va a hacer la celebración, tratar estos detalles para saber de qué manera es más conveniente llevar. Muchas veces, por falta de conocimiento, es común que cuando llegue el momento de la alimentación, no sean suficientes la cantidad de platos, en la cobertería, en muchas ocasiones las personas no tengan la oportunidad de comer de una manera regular, en muchas ocasiones tenemos los invitados que comen bastante y la cantidad de comida no es la adecuada para la cantidad de personas que hay, o sea que pasan muchas eventualidades que se dan por falta de conocimiento, por lo cual tomar en consideración, tomar en cuenta este detalle va a ayudar a que todo salga de la mejor manera. Siempre es bueno tener pendiente que a mayor cantidad de invitados se necesita mayor cantidad de camareros, bartender, servicio, limpieza, o sea que todo el personal se va a duplicar, por lo que tener en consideración este detalle va a ayudar a que todo salga mejor. En el caso nuestro, nosotros no le exigimos a los novios ningún tipo de trato especial en cuanto a la alimentación, por lo general nuestro equipo pasa a alimentarse, pasa a comer, esperando que pasen la mayor parte de los invitados para luego nosotros integrarnos en la comida, en el buffet si es buffet, o en el tipo de alimentación que se esté dando durante la celebración. La situación es la siguiente, los primeros que comen son los novios, son los esposos, sus familiares y su cortejo. La idea es, si el novio come a las 9 y son muchas mesas y nosotros terminamos comiendo a las 10, cuando nosotros vamos a comer, ya los novios hace tiempo que comieron, que reposaron, por lo cual quieren que se le hagan fotos, que se le haga videos, que se le haga algún tipo de trabajo y nosotros no hemos podido comer. La recomendación principal es que los novios estén pendientes de esto y nos inviten a que luego pasen ellos, nosotros bastante cerca podamos pasar también, porque de esta manera al comer todos juntos, estamos disponibles para servirles y seguir ayudándoles. En muchas ocasiones hemos tenido el chance que llegara a las 2 de la tarde una celebración, la celebración se extiende, la hora de la comida se da entre 10 y 11 de la noche, nosotros sin ningún tipo de alimentación, a la hora que vamos a comer simplemente no tenemos el chance de hacerlo, porque ya los novios están celebrando, bailando, quieren algo particular que se les haga. Es una recomendación que le damos, donde le pedimos que si podemos pasar no conjuntamente con ustedes, pero si bastante cerca, va a ayudar a que estemos disponibles durante más tiempo y más rápido en la celebración. El detalle de la comida es un detalle muy importante, implica un costo, implica un gasto para los novios, pero de igual manera es un personal que está laborando durante la celebración, por lo cual se queda desde antes que empieza hasta el final, como dijimos antes. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta semana compartiendo estos tips, estas recomendaciones. Queremos pedirles que si no se han suscrito, que por favor se suscriban, que le den a la campanita para que puedan recibir todas las recomendaciones. Aprovechar para invitarles que si tienen algún tipo de inquietud, algún tema del que quieren que nosotros tratemos en el espacio, nos lo comuniquen y aparte de eso, nos den sus recomendaciones sobre cosas que debemos mejorar o algunas cosas que podemos hacer. Quiero que nos digan en los comentarios en qué momento piensan ustedes que es mejor que nuestro equipo pase a disfrutar de los alimentos cuando estemos en una celebración. De todas maneras, le damos muchas gracias por acompañarnos y sobre todo pedirle que sigan ahí. Chao y clic, nos vemos en las fotos. ¡Suscríbete!